Se ha cogido un poco más confianza con esta pista y lo hace mucho mejor, que lo sabe hacer perfectamente Pero como hemos dicho antes, una raza de casa y que le cuesta un poquito coger el vino Pero bueno, ahí lo tenemos Muy bien, le ha reordenado otra vez para que vaya apoyando el turno Muy bien